Hola, bienvenidos. Qué bueno que estén ahí. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento oscilatorio armónico. Y ya mismo te leo el enunciado. Un cuerpo de 2 kilogramos está unido a un resorte horizontal de constante K igual 5 N sobre metro. Se alarga 10 centímetros al resorte y se lo suelta. Hallar A, la frecuencia, el período y la amplitud del movimiento. Escribir la ecuación del movimiento armónico simple. B, en qué instante pasa el cuerpo por primera vez por la posición de equilibrio. Bien, se trata de un ejercicio simple de movimiento armónico, pero que tiene importantes enseñanzas. Para aclarar la situación te presento un esquema con un resorte unido a un cuerpo de 2 kilogramos. Por ejemplo, con la mano apartas de esa situación de equilibrio al cuerpo con el resorte, y cuando está separado 10 centímetros de esa posición lo soltas. Qué va a ocurrir. El cuerpo va a empezar a oscilar ida y vuelta, llegando siempre hasta los 10 centímetros de este lado, y también 10 centímetros del lado opuesto. Esos 10 centímetros, el máximo apartamiento desde el equilibrio, es lo que llamamos la amplitud. Tenemos que armar la ecuación horaria que describe la posición en cualquier instante de tiempo. Las ecuaciones horarias de los movimientos armónicos simples tienen tres constantes. La amplitud, la pulsación y el ángulo de fase inicial. La amplitud A, ya la razonamos, ya la discutimos, son los 10 centímetros. La pulsación omega tenemos que averiguarla. Y el ángulo de fase inicial también. Y también podríamos ver una gráfica que nos muestre el apartamiento del equilibrio en cualquier instante de tiempo. O sea, una gráfica posición en función del tiempo. Los movimientos armónicos, como el de este resorte que está rebotando y vibrando todo el tiempo, tienen esta pinta. Esa curva que describe el gráfico se llama senusoide, porque es idéntica a la de la función seno. Y como vos sabés, también a la de la función coseno. Empecemos con la pulsación. Existe una relación entre la pulsación, la constante elástica del resorte, y la masa que se está moviendo. Y es ésta. La pulsación es igual a la raíz cuadrada del cociente constante elástica sobre masa. Hacemos el reemplazo numérico. La pulsación va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 newtons sobre metros dividido 2 kilogramos. Y eso nos da una pulsación de 1,58 sobre segundos. Finalmente, para conocer la tercera constante que nos está faltando para armar la ecuación horaria, tenemos que conocer el ángulo de fase inicial phi. Para eso podemos recurrir al dato del enunciado. Dice que desde esa posición se larga al resorte. O sea, que en el instante cero, si tomamos el instante cero ese momento en que se larga el resorte, en el que comienza el movimiento, podemos escribir un prototipo de ecuación horaria donde falte phi. En lugar de x vamos a poner 0,1 metro. Ese es el x. Igual a la amplitud 0,1 metro por el coseno de 1,58 segundo a la menos 1 por 0 más phi. Y de ahí despejamos phi. Es muy sencillo. El 0,1 metro que figura en el segundo miembro lo pasamos dividiendo al primer miembro, con lo cual nos queda 1 igual al coseno de phi. Fijate que el primer término del paréntesis desapareció, porque el instante 0, 1,58 segundo a la menos 1 por 0 es 0. Así que 1 es igual al coseno de phi. ¿Qué ángulo su coseno vale 1? El ángulo de 0 grado. O en radianes, el ángulo 0. Entonces phi es igual a 0. Y ya tenemos las tres constantes. Ahora podemos armar la ecuación. ¿Cómo queda? x igual 0,1 metro por coseno de 1,58 segundo a la menos 1 por t. Una vez que tenemos la ecuación horaria, ya ese movimiento no tiene más secretos para nosotros. Cualquier cosa le podemos preguntar. Por ejemplo, lo que pregunta el ítem B. ¿En qué instante pasa por primera vez por la posición de equilibrio? O sea, nos están preguntando el instante que está ahí marcado con una flechita, en la gráfica posición tiempo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, usamos las variables x y t. Si a la x le ponemos el valor 0, t ya no es cualquier t, ahora es el t de 0 metro. Entonces la ecuación dirá 0 metro igual 0,1 metro por coseno de 1,58 segundo a la menos 1 por t de 0 metro. Ahora despejamos t de 0 metro. El 0,1 metro puede pasar al primer miembro, desaparece, y nos queda 0 igual a coseno de 1,58 segundo a la menos 1 por t de 0 metro. Lo que está en el paréntesis es el argumento del coseno. Representa un ángulo, como todos los argumentos de las funciones trigonométricas. ¿Para qué ángulo su coseno vale 0? Y para el ángulo de 90 grados, o sea pi sobre 2. ¿De dónde? 1,58 segundo a la menos 1 por t de 0 metros es igual a pi sobre 2. De ahí t de 0 metro es igual a pi dividido 2 por 1,58. Si haces la cuenta, te da que t de 0 segundos es 1 segundo. Como ves, la parte más importante de este ejercicio consistía en que recuperes y actualices todo lo que viste en cinemática. La idea de poder describir un movimiento con una función real, en este caso con una ecuación horaria. Y toda ecuación horaria tiene constantes y variables. Las variables son lo que vos querés describir. La posición, en este caso la posición, en función del tiempo. La posición en cada instante de tiempo. El resto son constantes, que como ves, o se averiguan, o te dan datos para que las saques, o te las dicen directamente. Pero cuando las tenés ya no cambian, por eso son constantes. Bien, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.